A mí en particular me parece más que irónico que un candidato del cual se vivían quejando de que no era un candidato que irradie chispa, de repente, de un día para otro, inmediatamente después de las elecciones, se convierta en la pimienta del asunto. Porque ahora, Cristian Jiménez, el veterano periodista, ha revelado en su columna de hoy del listín diario, oigan qué bomba, y vamos a creerle a Cristian Jiménez, ha revelado un encuentro secreto. Días antes de las elecciones, entre Abel Martínez y Luis Abinader. Repito, por si usted no lo leyó. En su columna de hoy del listín diario, Cristian Jiménez reveló que Abel Martínez y Luis Abinader se reunieron en secreto días antes de las elecciones. Eso lo dice Cristian Jiménez, no yo. Y dice Cristian en ese artículo, que el hecho de que Abel Martínez llamara al presidente Luis Abinader a las 9 y 10 de la noche, aquel 19 de mayo, después del boletín de la junta, el primer boletín, sabiendo que venían quejas de Leonel y el propio Danilo. Lo que hizo fue confirmar que fruto de esa reunión secreta entre ambos, venía un acuerdo, un pacto que él tenía que comenzar a cumplir inmediatamente después de las elecciones, o más bien inmediatamente después del primer boletín. Porque aquel gesto, aquella acción de Abel, lo que hizo fue en efecto dotarlo, oigan bien, dotarlo del timón del relato. Porque lo que se dijo no fue que Leonel reconoció al presidente y su victoria, no. Lo que se dijo fue que Abel fue el primero que lo llamó, que habló con el presidente, mientras que Leonel Fernández lo reconoció como victorioso en un mensaje parco, lacónico y escueto. Claro, porque si ya Abel Martínez lo llama en unas elecciones en donde resulta ganancioso su hijo Omar Fernández, al presidente Leonel no le queda más remedio que reconocer ese triunfo. Pero en esa misma línea, yo digo lo siguiente. Si Cristian Jiménez se enteró de esa reunión secreta entre Luis Abinader y Abel Martínez, con toda seguridad ya Danilo Medina tenía conocimiento de la misma. Y desde luego, solo lo podía interpretar de una manera, una traición de Abel. Pero en esa misma línea, ya Abel Martínez había comenzado un periplo visitando las casas de importantes oligarcas de República Dominicana diciendo que lo habían dejado solo y que en el partido ni siquiera lo habían honrado con lo básico. En pocas palabras, se habrían liquidado con la logística para él, es decir, para su campaña el día de las votaciones. Entonces, Abel Martínez lo que está exponiendo a la gente de poder es que él fue traicionado. Y por eso es que digo entonces que hay una traición doble. Porque no se puede interpretar de otra forma esa reunión secreta entre Luis Abinader y Abel Martínez. Y usted se preguntará, ¿pero por qué se dan este tipo de encuentros? Este tipo de reuniones es muy simple, señores. Abel Martínez, al igual que cualquier otra figura política que estuviese en su lugar, lo que está buscando es abrogarse para así constituirse en la principal figura de la oposición. Porque entre otras cosas, ser la principal figura de la oposición garantiza que usted tendrá vigencia. Por lo tanto, será más fácil, oigan bien, será más fácil que usted entonces pueda más adelante volver a aspirar. Pero cuando se trata de un candidato que tras perder se ve obligado a guardarse, entonces la cosa es distinta. Comenzando por el hecho de que tendrá que invertir unos cuantos millones largos más. Vean lo que dije, unos cuantos millones largos más. Pero Abel se encuentra entonces con el dilema de que tiene que pelear fuera del poder con Leonel Fernández, ser la principal figura. Dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga. Y este problemita con Abel Martínez, esta reunión del lunes que provocó su encuentro secreto con Luis, la llamada y la reunión después, al menos le garantiza algo en lo inmediato al candidato o al ex candidato presidencial Abel Martínez. Le garantiza vigencia. Porque este segundo, Ricardo Nieves, Julio Martínez Pozo y otros comunicadores clásicos están hablando del tema de Abel Martínez. Eso es bueno para él. Ahora, yo le voy a hacer, yo voy a gastar saliva haciéndole una exhortación pública a Abel Martínez. Sigo gastar saliva porque es muy difícil que él me haga caso. Abel, muy buen gerente, muy buena gestión en el ayuntamiento, pero previo a su paso por la Cámara de Diputados. Me parece que fue hasta presidente. Internamente en tu partido no hay quien hable mal de esa gestión, lo cual a su vez habla bien de ti. Pero con toda seguridad, amén del éxito que has tenido, tú serías todavía más exitoso si comprendieses que simplemente hay gente que sabe más que tú. Hay gente que es más inteligente que tú. Que tú no te la sabes todas. Que tú eres un ser humano. Y que lo primero que le asiste a un ser humano en términos ontológicos es el error. Y que el error no es malo. Todo lo contrario es bueno. Porque no existe mejor maestro en el ámbito de lo humano que el error. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros los dominicanos. Dice Rey Dalio, por si no sabes quién es Rey Dalio, es un asesor. Mira, te lo resumo de esta manera. Cuando Deng Xiaoping, Abel, quiso hacer la transición del comunismo al famoso socialismo de mercado, a quien buscó en Occidente para que lo ayudara en ese proceso fue a Rey Dalio. Es el fundador de uno de los fondos de inversiones más importantes del mundo. Bridgewater, ese fondo de inversión, entre otras cosas, gestiona dinero para los países. O sea, Rey Dalio es un asesor que le consigue dinero a los países. Si tú hubieses sido presidente, o quizás en el futuro, te tocará en algún punto quizás tocar la puerta de la oficina de Rey Dalio. Y tú sabes que dice Rey Dalio, que el fracaso más reflexión es igual al éxito. Indiscutible. Tú fracasaste ahora, pero tienes la oportunidad de responder a por qué mucha gente te abandonó. Aunque yo te lo voy a decir. Mucha gente te abandonó porque se fue de tu lado sintiendo que tú eras el típico dominicano que sentía que se las sabía todas. No es mentira eso de que eres un prepotente y de que te has sobredimensionado. Pero a menos que eso no sea algo patológico en ti, estás a tiempo de devolverte y reconocer tus múltiples ignorancias. Como todo el mundo. Hay gente que me dice, tú eres brillante. Tantos temas que tú manejas. Y por ahí se va. Y yo digo, no, brillante no. Lo poco que sé, se debe a que no tengo problema con reconocer mi ignorancia. Y cuando reconozco mi ignorancia, si ese tema que ignoro es de mi interés, yo aprendo sobre ese tema. Simple. Pero no me avergüenza ser un gran ignorante porque es la ignorancia la que me permite a su vez experimentar la sensación más gratificante que puede sentir un ser humano. ¿Y cuál es? Aprender. Sí. Aprender cosas nuevas día tras día. Abel Martínez reniega de eso porque siente que se las sabe todas. Es una persona, es un gran gerente, pero le iría mucho mejor en la política si de forma orgánica experimentase él una metanoía que le llevase a una catarsis y de ahí entonces adoptar una postura genuina y orgánicamente humilde. Si Abel Martínez llega a acometer ese proceso, bueno, pues ¿saben qué? tendremos un político mejor acá abajo. Pero eso está en él. Yo no lo necesito. Yo no necesito a Abel Martínez ni ningún político. Eso está en él. Él es el que quiere ser presidente, no yo. Yo estoy bien como estoy. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche. Y entre 5 y 10 hago de forma implacable todo lo que quiero hacer día tras día. Mi vida no se sale de ahí. Y no se saldrá de ahí hasta que me vaya de este mundo. Pero a ver, no, él quiere ser presidente. Y él tiene que entender que una de las cosas que tiene que lograr para sí es comunicar que es una persona genuinamente humilde. Todas las personas que conozco que están en su entorno me dicen es un prepotente. Siente que se las sabe todas. Es insoportable a Neudis. Es asfixiante. Y yo digo, qué pena. Qué pena. Porque ciertamente ese muchacho, hay que decirle así, ese muchacho, yo siento que puede hacer aportes al país. Si llegas a ser presidente. Pero qué pena. Qué pena que Abel Martínez aún no haya descubierto que su principal enemigo, su principal adversario para llegar a ser inquilino del Palacio Nacional no es el Danilo Medina que hoy día amenaza con expulsarlo, sino él mismo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.